Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y programar el modo no molestar en Sony Xperia 10V. Por eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes abrimos aquí arriba la pestaña Sonido y Vibración. Y aquí más abajo pulsamos No Molestar. Y aquí podemos activar y desactivar el modo manualmente. Más abajo podemos permitir excepciones y aquí podemos, por ejemplo, programar el modo. Si pulsamos Programaciones podemos aquí añadir un programa más según hora, por ejemplo. Bueno, ponemos nombre, pulsamos Añadir y aquí podemos poner Repeticiones, elegir días, poner hora de inicio, de finalización, etc. Y si pulsas atrás puedes ver que el programa ya está añadido y también activado. Así lo desactivamos y si lo mantenemos pulsado no, en este caso hay que pulsar los tres puntos aquí arriba a la derecha para eliminarlo. Entonces marcamos este programa y confirmamos y como ves la programación ya está eliminada. Bueno, no vamos a programar el modo no molestar. Lo podemos en este caso también activarlo desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí en la opción de Mod No Molestar que se encuentra aquí. Entonces pulsamos aquí para activar el modo y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.